LG Music Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos He dicho adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engañó Hoy, mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo guiarte A pesar de tanto Me he rojado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo no te lo he dado Siento como Me dañó Sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Nudo en mi garganta Me impide Me impide Reclamar Herrera DJ Lo que creía Música Música Adiós Te vas No sé qué hacer Dios, dame fuerza Para mi tristeza No sentir No sentir Mi razón Por la verdad Me he abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tengo un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado Un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo Lleno de cariño Y amor para ti Y tú eres culpable De que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida mía Música 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 Estás muy dentro de mí, te siento que no me volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir, pues me duele más Es más difícil partir, abrázame, abrázame Deja besar en tus mejillas, tal vez por última vez Separarnos me manda Adiós amor Quizás sea una despedida, y siento que se me azucarra hacia el alma Si, alguna vez discutimos, pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar, y es que, te amo No quiero verte sufrir, pues me duele más Es más difícil partir, abrázame, abrázame Pensaba encontrarte hoy, feliz, feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor Qué pasé El gym music Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Pero en tus ojos, ya no hay amor Herrera DJ, LG Music